Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Si hubiera intenciones terroristas de eliminar la cúpula económica del país, este es el momento de hacerlo, porque acá en el programa tenemos a toda la cúpula de Hacienda. Vamos a estar hablando de cómo cierra la economía y de qué podemos esperar para el año próximo. Y bueno, tengo que agradecer porque realmente es un lujo la mesa que pudimos conformar hoy. Primero que nada está el ministro de Hacienda, Oscar Llamosa. Ministro, gracias por venir. Muy buenas noches, Luis. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Está con nosotros Oscar Orue, viceministro de Tributación. Oscar, ¿qué tal? Gracias. Buenas noches, Luis. Buenas noches también para toda la teleaudiencia. Un placer compartir esta mesa con mis colegas y con el señor ministro. Bueno, está también Marcos Eliseche, viceministro de Administración Financiera. Marco, gracias por venir. Gracias, Luis. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Y acá con los compañeros estamos para debatir todo lo que es la economía. Bueno, y estamos también con Iván Haas, viceministro de Economía. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Buenas noches, Luis. Gracias por la invitación y un saludo a toda la teleaudiencia. Bueno, lo primero, ministro, los números que dio a conocer, que dieron a conocer en esta conferencia de prensa con el Banco Central hablan de un efecto rebote más interesante del que se esperaba incluso, un crecimiento del 5% para este año, lo cual significa que, de alguna manera, digamos, lo que es el sistema de producción instalado en el país está casi en un 100% recuperado, o sea, está funcionando. Así mismo, Luis, después de dos años ya de una actividad económica negativa, el año pasado, por efectos de la pandemia y el 2019, consecuencia de factores climáticos adversos de este año, estamos retornando a crecimientos positivos. La última revisión del banco nos da cuenta de una estimación de crecimiento del 5%, que yo diría, Luis, que va más allá del rebote. Hay que recordar que el año pasado nuestro país tuvo, si bien tuvo una caída en la economía, esta caída fue la menor de la región, 0,8%, mientras que toda la región las caídas estuvieron por encima del 7%. Así que, más que rebote, como bien dijiste, hay sectores de la economía que ya están recuperados en un 100%, incluso por encima habrá sectores como el sector de construcciones, que el año pasado también tuvo una dinámica positiva. Este año vuelve a tener por encima de eso. Entonces, hay sectores que están teniendo un comportamiento sumamente importante y que están ayudando a que este número sea auspicioso. Ahora, me preocupa que el pronóstico para el año próximo está por debajo del 4%, si bien para la región 3.7 es un buen número, no sabemos qué va a pasar con la Argentina, Brasil está en una situación difícil, encima tiene elecciones, nosotros también entramos en un año electoral, pero para nosotros es insuficiente. O sea, 3.7, menos del 4%, de hecho, menos del 6% para nosotros es insuficiente. Entonces, pregunto, ¿y llegamos a nuestro techo? O sea, ¿hasta acá es donde nosotros podemos crecer en términos económicos con lo que tenemos hoy, con la estructura que tenemos hoy, con la legislación que tenemos hoy? Sí, Luis, hay proyecciones y estimaciones que se hacen en base a nuestro crecimiento potencial de nuestra economía y estos números dan cuenta de que nuestro crecimiento está en esos números, en torno al 4 o 4,5%, así que necesariamente tenemos que generar otros motores de crecimiento, tenemos que avanzar en este proceso de reforma también que planteamos del Ejecutivo con relación al Estado, a mejorar las instituciones, mejorar la calidad del gasto, etc. Entonces, necesariamente tenemos que avanzar en generar otras fuentes de riqueza para nuestro país, como así también tener un Estado mucho más eficiente. Oscar, en el tema de recaudación, vos mismo nos decías la vez pasada en la lupa, también estábamos en Telefuturo, estamos mejor de lo que esperábamos, incluso los pronósticos que se hicieron, pero ¿hay un límite también de lo que se puede recaudar con el sistema que tenemos hoy, así como hay un límite para lo que podemos crecer? Yo creo que podemos todavía avanzar mucho más. Hay mucho margen todavía. Hay mucho margen en recaudación, principalmente con los controles que hoy estamos haciendo y con la tecnología que estamos utilizando. Hay que recordar ahí, Luis, que de una población económicamente activa de 3.500.000 personas, solo tenemos 1.350.000 personas, entre personas físicas y jurídicas, inscriptas en el Registro Unido Contribuyente. O sea, hay un sector que no está aportando, hay un sector que está todavía en la informalidad y eso es lo que tenemos que avanzar, principalmente en lo que es el interior del país. ¿Hay más vacunados por COVID que gente que está tributando? Imagínate, la verdad. ¿Alguno diría hay más vacunados contra el COVID que vacunados por Hacienda? No, pero nosotros seguimos con una política de bajos impuestos y pocos impuestos. O sea, la reforma tributaria, si bien tuvo cambios importantes, creo que apostó más a la equidad. Hoy justamente estábamos viendo en la rendición de cuentas de que disminuyó el porcentaje de aporte por impuestos indirectos. Entonces, eso es un avance, creo que es el camino por el cual tenemos que ir transitando. Y apostar también más a hacer controles principalmente e incentivar la formalización. Creo que ese es un punto que estamos tratando de trabajar más directamente. Incentivar a la gente que se vaya formalizando con los regímenes simples, resimples, explicarles. Creo que nos falta más tener que ir al interior, tener que explicar, hablar y demostrarles que es más barato, es más sencillo, es menos burocrático ser formal hoy. Entonces, eso creo que va a ayudar un poco también a que podamos tener mayores recursos. Yo creo que podemos recabar mucho más ahí. Y aparte con todas las investigaciones que estamos haciendo, ¿verdad? Queremos eliminar de alguna manera lo que es las facturaciones falsas, ¿verdad? Las facturas clonadas, ¿verdad? Y creo que estamos transitando en ese camino donde hoy por lo menos hay un poco más de conciencia y de cultura tributaria. Ahora, me gustaría preguntarle a Marco Eliseche, en el tema de administración financiera, la deuda, Marco. ¿Qué tan importante es el problema de la deuda? Sabemos que nunca tuvimos en la historia reciente un nivel de endeudamiento tan alto en monto y en porcentaje. Ahora, ¿es un problema ya la deuda o no? Sí. Efectivamente, Luis, como sabemos, estos dos últimos años, sobre todo el año pasado, tuvimos que tomar créditos por encima del monto, digamos que normal, que cada presupuesto estamos enviando, que estamos aprobando. Básicamente, pasamos del 23, 24% del PIB a 10 puntos más, ¿verdad? Estamos en todo el 34% del PIB en términos de deuda. Y creemos que todavía estamos en un nivel aceptable y sostenible de deuda. Pero también, como siempre decimos, la preocupación no es solamente el monto y la deuda, sino que es la capacidad de poder cubrir los intereses. Hoy, el espacio que estamos generando con la recaudación tributaria, cubrimos los intereses. Pero, como siempre decimos también, es hora de empezar a mirar otras alternativas de financiamiento, más allá de la forma tradicional. El año próximo hay que pagar, ¿cuánto? ¿3.200 millones de dólares? Sí, el año que viene, si va, me va a ayudar, me va a ayudar con el monto. No, el tema de intereses son alrededor de 500 millones de dólares. Sí, 500 millones. Intereses. Intereses, sí. Pero también hay vencimientos. Y el capital ronda los 400 millones. Estamos hablando de 1.000 millones en total, entre capital e intereses, sí. ¿Y la intención es pagarnos 1.000 millones o vamos a emitir nuevos títulos? Los intereses se pagan con recursos tributarios. Eso sí. Y el capital se administra. O sea, bueno, yo sé que la palabra les desagraba, ¿verdad? Pero un bicicleteo, en el buen sentido de términos, porque todos los países, digamos, hacen eso, ¿verdad? O sea, siempre que sea un buen negocio. Es decir, que, digamos, cambiemos el título a tasa de interés más alta y a plazo más corto por tasa de interés más baja y plazo más largo. Así es. Nosotros justamente en el presupuesto previmos esos 1.000 millones de dólares, tanto la parte que se paga de amortización, con la emisión de bonos y también con los préstamos que vamos a tomar los organismos multilaterales y los intereses, sí, con recursos tributarios, como siempre, como lo establece la ley. Y sí, hay un porcentaje de los vencimientos que están viniendo. Tenemos un vencimiento importante en el 2023, que son de 600 millones de dólares, que una parte ya lo rescatamos. Y seguramente el año que viene vamos a hacer otra operación de rescate para justamente alivianar la carga y tirar para más adelante los vencimientos a una tasa más baja, ¿verdad? Ahora, ministro, ¿qué porcentaje estamos hoy deuda versus ingresos? Porque con respecto al PIB todavía está la cosa muy dolgada, pero con respecto a nuestros ingresos, ¿qué porcentaje ya se va para pagar deuda hoy? Y más o menos el 10% de los ingresos tributarios van para el pago de intereses, ¿verdad? Como mencionó Iván y Marco, el capital se administra, ¿verdad? Y ahí un poco lo vi también mencionar, que si bien en el 2020 se da ese crecimiento importante en los niveles de deuda con relación al PIB, justamente para generar recursos y poder atender la contingencia de la pandemia. Este año, mirando los números de cierre, prácticamente el crecimiento es de un punto porcentual, ¿verdad? Es decir, hubo un esfuerzo también importante y un compromiso de parte del Ministerio de Hacienda de este año prácticamente no enviar ningún proyecto de préstamo hasta tanto tengamos la certeza de que nuestra economía se vaya recuperando y generemos nuevamente esos espacios fiscales que tuvimos que utilizar el año pasado para atender la pandemia. Entonces, nosotros estamos en ese proceso, Luis, de ir convergiendo nuevamente en el mediano plazo a niveles de deuda y a niveles de resultado fiscal mucho más sostenibles. Este año estimamos cerrar con un déficit del 3,8%, incluso por debajo de lo que autorizó la ley de presupuesto del 4 para el año que viene ya tenemos autorizado un presupuesto con un déficit del 3. Es decir, las cuentas fiscales se van a ir acomodando y dentro de ellas, obviamente, en la relación deuda-pid. Nosotros hicimos algunos ejercicios en base a modelos que tenemos con el banco o con el fondo monetario y estos modelos nos dan cuenta de que aún nuestra deuda está en niveles sostenibles. Entonces, entendiendo eso también, vamos administrando esta situación. Queremos ir migrando hacia una participación mucho más directa del sector privado en el financiamiento de la obra pública. Si bien hoy tenemos proyectos de APP, ya en mano, concesiones, queremos fortalecer estas herramientas y tener más proyectos que sean financiados a través de estas modalidades. De manera que el fisco, a través de la deuda tradicional, vaya teniendo un descanso, digamos, y podamos ir volviendo, como decía, a esos niveles mucho más sostenibles. Ahora, Iván, ¿cómo estamos con el tema de los proyectos de reforma que fueron la gran promesa? Se hizo una primera reforma importante, que fue creo que la reforma tributaria, que yo insisto, me parece que los madrugaron a los contrarreformistas porque no se dieron cuenta de qué tan importante era. Pero los otros proyectos importantes, ahora mismo tenemos el tema de compras públicas y el discurso de la clase política es un discurso casi infantil, ¿verdad? Después de estar meses ahí, resulta que no queremos pegarle una revisión más. Eso me huele a queremos ver una excusa para poder congelar. ¿Cómo estamos con todo eso? Luis, yo creo que esta es como, digamosle, donde tenemos que centrar la atención, porque son las soluciones de fondo las reformas. Como bien mencionaste, lo de compras públicas está esta semana para tratarse en el Congreso, está en el orden del día. Esperemos que sea aprobado por lo menos por una de las cámaras. Esa es nuestra apuesta para este cierre de año. Y estudios de organismos internacionales hablan de que esta reforma podría traer en el mediano plazo ahorro de hasta dos puntos del PIB, ¿verdad? Que podrían generar un espacio importante dentro del presupuesto general de gastos, ¿verdad? Que podríamos destinar a los sectores prioritarios, que siempre los recursos son insuficientes, ¿verdad? Entonces, yo creo que el tema de las reformas es clave, Luis. También está camino al Congreso lo del servicio civil, ¿verdad? Recordemos que también ahí se hizo un trabajo largo, ¿verdad? Y es importante. Y esperemos que cuando esto llegue al Congreso pueda ser tratado en el camino. Y estamos trabajando, como vos sabés, Luis, ahí también desafío muy importante. Como, por ejemplo, el tema de la caja fiscal. Nosotros, la idea es poder tener previa consulta, esto aclaro, previa consulta con todos los sectores interesados, discusiones. Llegar a un consenso y poder tener una propuesta para el año que viene, ¿verdad? También el tema de la formalización del empleo. Estamos trabajando en un proyecto de ley, Luis, que la idea es que el año que viene esto también pueda estar ya en consideración desde el Congreso Nacional. Ahora, yo hago una pregunta abierta y supongo que todos van a estar esperando que vos respondas primero, ministro. Pero de los proyectos de reforma, no solamente los proyectos de ley, los intentos de, digamos, reducir los niveles de evasión, el problema del contrabando, hay como, digamos, por un lado el discurso de lo políticamente correcto desde la clase política e inclusive de los sectores de poder económico. Pero hay como una contracorriente muy fuerte para evitar que esto se lleve adelante. Al final hay muchos discursos, bla, 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 pero van como parando. Este gobierno le queda un año. Esto se había anunciado, es cierto, tuvimos la pandemia, pero estas cosas se habían anunciado al inicio. Vamos terminando el periodo y solamente salió una reforma importante, que fue la tributaria. Bueno, yo creo que ahí hay que hacer algunas puntualizaciones, ¿verdad? Por un lado, al inicio de este gobierno, como bien dijiste, se asumieron compromisos sumamente importantes con relación a una agenda de reformas. Este gobierno toma, digamos, ese desafío de avanzar en estas leyes. Se conformaron estas comisiones público-privadas, donde se analizó, por un lado, lo relacionado al sistema tributario. Se llevó a un gran consenso, se presenta la ley, se aprueba, no sé si le madrugamos o no, pero finalmente se consigue que se apruebe esa ley. Por el lado del gasto se establecieron justamente estos sectores prioritarios, donde se tenían que trabajar. Servicio civil, que representa el 30% del presupuesto general de la nación. Pero si vemos la recaudación tributaria que se destina a este fin, estamos hablando más del 70%. Lo de compras públicas, como dijo Iván, también hay estudios que dan cuenta que hay ahorros importantes. Ahí lo del sistema de jubilaciones, que son leyes que no son fáciles, Luis. Se estuvieron trabajando durante meses al interior del Ministerio de Hacienda, se contó con apoyo de algunos organismos internacionales. Hubo todo un proceso de socialización y finalmente hoy estas propuestas están listas a consideración del Congreso. Entonces nosotros tenemos esas expectativas de que esto pueda ser aprobado. Finalmente, no podemos decirle que esto puede ser un fracaso para el gobierno. Va a ser un fracaso de todos, porque este es un tema que hace tiempo que se viene hablando. Y como te decía, este gobierno toma la aposta y avanza en esta propuesta. Y hoy ya están a consideración de la ciudadanía. Entonces, si la clase política no entiende eso, yo creo que la ciudadanía también tiene que hacer un esfuerzo importante. Y así como conseguimos revertir algunas cuestiones en el presupuesto del año que viene, el uso de los fondos del FONACIDE, el uso de los fondos de excelencia de la educación. Que hay que decirlo que eso se consigue revertir gracias a ese acompañamiento de la ciudadanía. Entonces nosotros cada vez que nos reunimos los distintos gremios, sectores, le decimos, esta es una necesidad para todos. Entonces, en la medida que dilatemos esta situación, en lo de la caja fiscal, si en cinco años no logramos avanzar la reforma, eso se va a llevar, no sé, el 40, 50% de los ingresos tributarios. Entonces, es un problema de todos que no avancemos. Y yo creo que todos tenemos que entender que esto, cuanto antes tomemos las medidas correctivas, la solución va a ser más sencilla que si esperamos o dilatamos su tratamiento. Bueno, ¿cuál cree usted que es la urgencia? O sea, ¿qué cosa habría que lograr en lo que queda de esta administración? Independientemente de quién vaya a asumir, o sea, tengo que empezar a tener... Yo creo que la gente que está acá, y yo respeto muchísimo el trabajo técnico que hacen, tiene una visión de Estado, no de gobierno. O sea, digamos, pasaron a ser ya funcionarios del Estado y no de un gobierno de turno. ¿Cuál ustedes creen que es la prioridad? ¿Qué habría que hacer, que aprestar? Yo avanzaría, Luis, si me permitís, con lo que hoy ya está listo. Como decimos, compras públicas está, aprobemos eso. No olvidemos la ley de responsabilidad fiscal 2.0, que le llamamos. Eso está en el Congreso desde diciembre del año pasado. Eso moderniza un poco nuestra ley actual. También establece nuevas cláusulas de contención al gasto. Yo avanzaría también con eso, ahora que ya está listo. Y el año que viene, como dije, poner a consideración del Congreso, de la ciudadanía, lo de caja fiscal. Cuando antes socialicemos eso, lleguemos a un consenso que no va a ser fácil, poner a consideración de la clase política actual. Y por qué no, de los precandidatos que ya están seguramente en carrera política. No olvidemos, Luis, que muchas de las leyes más importantes que hoy en día tenemos, se trabajaron, se estudiaron en el proceso de transición. Una de ellas es la ley de responsabilidad fiscal vigente, que en su momento Manuel Ferreira fue uno de los principales redactores. Esto pasa ya en la administración Cárdenas y es aprobada. Entonces, por qué no pensar que la ley que va a reformar la caja fiscal pueda ser uno más de este tipo de leyes. También, Luis, yo creo que es importante mencionar que durante este periodo de gobierno se aprobaron otras leyes sumamente importantes. Además de la ley tributaria, se ha aprobado en otras dos leyes que buscan justamente lo relacionado a la transparencia fiscal. Dos leyes que son de suma importancia y que va a ayudar a la subsecretaría de tributación a mejorar los controles, a acceder a información del sistema bancario para avanzar en este proceso de formalización. Por otro lado, se ha aprobado en 10 leyes antilavados. Esas leyes también fueron aprobadas durante este periodo de gobierno. La reforma de la Carta Orgánica de la AFD también es sumamente importante. Una ley que fue aprobada este año. La ley de administración de pasivos también que justamente permite al fisco poder administrar estos vencimientos que se van a tener a partir del 2023. Vencimientos de 600, 700 millones de dólares. Que sin esa ley tuviésemos que esperar a que llegue ese año pedir una autorización de deuda o lo que sea y generar esos recursos. Entonces, hay leyes sumamente importantes que se pasaron durante este gobierno. Bueno, existen otras que ya están y como dice Iván, yo me enfocaría uno, la de compras. La de compras yo creo que tenemos que aprobarla. No vemos el por qué esta ley no puede ser tratada y aprobada. Se generaron, como decía, innumerables reuniones con todos los sectores y se trató de llegar a un consenso. Por otro lado, también lo relacionado al fortalecimiento fiscal. A ver, eso va a ser sumamente importante. Si bien el fisco está cumpliendo con ese cronograma que te mencionaba de ir reduciendo el déficit, de ir ajustando otras variables fiscales. Necesitamos esta ley que nos dé esa seguridad de que eso se va a cumplir en el mediano plazo y no estar peleando cada año durante la ejecución del presupuesto. Y en la generación de los nuevos presupuestos para tratar de acomodar esos indicadores. Así que yo apostaría a esas dos leyes, Luis, como mencionó Iván también, tener esas otras propuestas listas. Y ojalá se puedan discutir y aprobar el año que viene. Pero entiendo también las complejidades que se puedan dar, tener eso listo para un equipo de transición que pueda generar también los consensos. Y que se pueda aprobar también en el siguiente periodo de gobierno. Y el desafío que va a tener la próxima administración, el próximo gobierno, va a ser, si es que salen esos proyectos que está mencionando el ministro e Iván. Creo que va a ser la reforma al Estado y el tema de la caja fiscal. Si bien el año que viene vamos a trabajar con relación al tema de la caja fiscal, creo que es trascendental que se trabaje en lo que es la reforma al Estado como estructura. Tenemos instituciones que en algunos casos están duplicados. Tenemos, siempre la gente lo que critica es el tema de la calidad del gasto. A mí que me toca dar la cara por el tema tributario, te dicen, no, pero la calidad del gasto siempre es un problema. Y no, es una cuestión que solamente Hacienda lo puede administrar, ¿verdad? Eso tiene que haber un acuerdo político en el cual, porque hoy tenemos muchas entidades que están descentralizándose. Eso significa más recursos humanos, significa más presupuesto, ¿verdad? O sea, estamos haciendo un proceso a la inversa. O sea, lejos de hacer la reforma estamos agrandando y agrandando más, digo, porque no es que va a ser más eficiente. No, de hecho nosotros, o sea, este gobierno trabajó sobre eso, pero está todavía, se tiene que discutir más este tema de la reforma al Estado. Y eso yo creo que el próximo gobierno va a tener que tomarlo, ¿verdad? Como a sí mismo va a tener que tomar cuál va a ser la decisión con relación al tema de los impuestos. Esto es porque muchos están discutiendo y dicen, los organismos internacionales nos dicen, tienen que mejorar la presión tributaria. O sea, ¿qué significa? Aumentar impuestos, ¿verdad? Y la decisión de este gobierno es no aumentar, ya es una decisión ya tomada por todo el equipo y el presidente de la República dio instrucciones precisas sobre eso. Que nosotros ya no vamos a avanzar, ¿verdad? El ministro recién mencionaba las dos leyes que se aprobaron, que son muy importantes. La ley de intercambio de información con fines fiscales con 140 países, que se puede intercambiar información tributaria. Y el levantamiento del secreto bancario, ¿verdad? Y también se determinó que la evasión delito del presidente al lavado de dinero, ¿verdad? O sea, hoy la transparencia fiscal y también todo lo que tiene que ver con la ilusión y la evasión está muy avanzado en términos legales. Ahora, Marco, ¿cómo estamos con el tema de la calidad del gasto? O sea, por un lado tenemos mejora de la recaudación, fantástico. Hacienda tiene proyectos de volver a trabajar el equilibrio fiscal. Estamos hablando de reformas que son fundamentales, como las compras públicas. Estamos hablando, obviamente, de todo lo que tiene que ser la carrera del funcionario público, que está todavía ahí el proyecto. Pero los ministerios son los que tienen que ejecutar. O sea, a mí de nada me sirve recaudar si las políticas públicas no aterrizan en una ejecución de los ministerios. ¿Cuál es el nivel de ejecución y, sobre todo, qué información tenemos de la calidad del gasto? Porque algunos a los locos se ponen a gastar para tener una buena ejecución, pero gastaron en cualquier cosa. Resultados no hay. Luis, ahí hay varias cuestiones que tenemos que analizar. Uno es la ejecución, como estás mencionando. En ese sentido, nosotros hemos implementado el presupuesto por resultados, que ya el año pasado ya lo venimos gradualmente implementando. Esta es una matriz que nos permite, a través de indicadores, poder conocer justamente si los objetivos de las entidades misionales se cumplen con sus ejecuciones presupuestarias. No solamente el número... ¿Y funciona eso, Margo? Como es incipiente, y justo en la pandemia, los datos que tenemos todavía no son de calidad, pero entendemos que justamente ya hoy con ciertas, en algunos casos, algunos ejemplos que tenemos son interesantes y seguramente en los próximos años sí va a tener un efecto importante para que nosotros podamos diseñar mejor el presupuesto. Sí tenemos que decir que, como decía, la pandemia lastimosamente nos hizo convertir el presupuesto en un segundo presupuesto porque la ley de emergencia modificó todos los objetivos de la mayoría de las entidades. Entonces, fue un paso atrás en la implementación de esa matriz. Pero sí, esa herramienta es muy buena. En otros países lo hicieron y han conseguido cambiar. Pero eso te va a servir, por ejemplo, educación. Educación ha crecido en términos presupuestarios de manera impresionante. Creo que es una de las carteras que más creció. Y ejecuta, creo que, más que antes. Pero los resultados que tenemos nosotros, los únicos resultados que importan en la educación, son, por ejemplo, las pruebas que le toman a los chicos. Sí, es un ejemplo palpable, Luis. Por ejemplo, salario. Salario de la gran parte del presupuesto del MED es el salario de los docentes. Nosotros sabemos que la ley profesional docente establece ciertos parámetros de eficiencia de capacitación de los docentes y que eso tiene que redundar en beneficio en el aula. Y sabemos que eso en gran medida no se cumple. Sabemos que no se da eso porque por diferentes factores que esa capacitación o llega tarde o no se hace con los estándares de calidad que se requieren. Y es parte del proceso que tenemos que justamente modificar y fortalecer. O capacitamos que esté incapacitable. Así es. O sea, hay gente que a lo mejor ya sencillamente tiene que salir. Sí, y eso por un lado. Y por otro lado, las reformas que estamos hablando recién con los colegas, las reformas que son fundamentales, y las dos más difíciles van a ser las del Servicio Civil, sin duda, y las de la Caja Fiscal, porque sabemos que ambas engloban temas muy sensibles y que están relacionados a funcionarios y jubilados. Y ahí es importante decir, porque siempre el miedo que se tiene es que los beneficios que consiguieron, y ahí como toda ley, toda reforma es para adelante, no va a ser para atrás, no va a cambiar los beneficios de los que ya tienen hoy, pero sí es importante decir que en lo que tiene que ver con la Caja Fiscal en los últimos 10 años, todas las leyes que salieron terminaron de alguna manera cambiando esos parámetros, dando más beneficios con el mismo nivel de aporte, y evidentemente eso a la larga no es imposible. Da la impresión de que en general el problema para la reforma es lo que cuesta desmantelar privilegios. Se genera un privilegio en todas partes. Las compras públicas están los que viven de las licitaciones del Estado y entiendo yo que los gobernadores y los intendentes son los que quieren revisar otra vez la ley. Están en el caso de la carrera de la administración pública, como esto es una anarquía y hay reglas diferentes para diferentes funcionarios, algunos tienen unos privilegios fantásticos y otros que deberían tener un mejor ingreso, no lo tienen. O sea, me parece que el problema es ese, o sea, sacarle a cierto sector privilegios que no deberían haber tenido. Pasa con el tema de la jubilación, ¿verdad? Nosotros somos militares y policías que después de jubilados se les ajusta sus ingresos de acuerdo con el trabajador activo, lo que no ocurre en ningún sistema previsional del planeta, mientras que los trabajadores de los ministerios están cubriendo hoy con sus aportes el déficit de la caja. Es así, Luis, ¿verdad? Eso yo creo que es la gran pelea que tenemos por delante y ahí, como dice Marco, la mayoría de las propuestas legales apuntan justamente a lo que ya está hecho, ya está, la ley rige a partir del día que está en vigencia. Entonces, esa es una manera de tratar de desbaratar esas argumentaciones que tienen algunos sectores con relación a leyes como el servicio civil y con relación a otras propuestas de ley como la de la caja fiscal, ¿verdad? No obstante, no es un tema sencillo, lo digo es un tema sencillo, son sectores que tienen mucha llegada en el ámbito político, así que por eso decía que el apoyo ciudadano es sumamente importante, ¿verdad? Porque al final del día todo esto se termina pagando con impuestos, ¿verdad? El déficit de la caja fiscal la pagamos con impuestos, las compras de gas del Estado mayoritariamente se pagan con recursos del Tesoro y finalmente no queda mucho espacio para ofrecer mayores bienes o servicios a la ciudadanía, ¿verdad? Así que finalmente todas estas cuestiones son de interés de toda la ciudadanía, ¿verdad? Entonces en la medida que podamos generar ese consenso mayoritario, por más que ciertos sectores estén en contra de esta propuesta, yo creo que al final del día estas leyes pueden ser aprobadas, ¿verdad? Luis, ahí un punto no más sobre el punto no más, Luis, ese consenso indefectiblemente tiene que ser de los tres poderes del Estado. Creo que eso es fundamental porque muchas veces impulsamos del Ejecutivo algún proyecto y después una ley de constitucionalidad ya revierte todo lo que es la ley de la CIDA. Es lo que pasa ahora con la reforma tributaria. No, la reforma tributaria. Ya hay siete acciones presentadas, dos ya suspendieron los efectos, ¿verdad? Mientras están tratando, ¿verdad? Y bueno, es un problema. Cuando en realidad nosotros consensuamos con el sector privado, ¿verdad? Ahora presentan acciones de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque es lo que vos dijiste, ¿verdad? Ahora recién se dan cuenta del aporte o del pago que tienen que hacer, ¿verdad? Y muchos dicen, no, inconstitucional. Cuando en realidad nosotros acordamos con ellos y fue consensuado, ¿verdad? Entonces, yo totalmente tomo también lo que dice Marco porque tiene que ser un acuerdo entre los tres poderes. O si no hacemos el esfuerzo, se van, consiguen las acciones de inconstitucionalidad y no tiene efecto, ¿verdad? Claro, además, hasta que haya fallo de fondo te dejan en suspenso. La ley del servicio civil actual es un ejemplo de eso. Hay entidades que tienen acciones de inconstitucionalidad, no le rige la ley de la función pública y no le rige ninguna ley, ¿verdad? Entonces, ellos a través de resoluciones internas pueden contratar gente, aumentar salario, nombrar, hacer lo que quieren en relación a las cuestiones salariales, ¿verdad? La ley del presupuesto del año próximo generó una excepción de ese tipo para el Parlamento, entre otros. También, ¿verdad? Algunas lo hacen a través de la Corte, otras lo hacen en las leyes de presupuesto. ¿Qué hacen ellos? ¿Para ellos mismos? Y al final del día, las normas rigen solo para el Poder Ejecutivo y el resto de los poderes no, ¿verdad? Entonces... Sin ir más lejos, lo de caja fiscal es lo mismo. Cuando en el 2013 pasa la reforma, era un sistema que funcionaba bien. Estaba bien ordenadito, eran seis sectores. En los últimos cinco años se crearon diez nuevos regímenes. Resulta que por cada profesión ahora tenemos un régimen. Es totalmente lo contrario. Deberíamos ir a un régimen unificado. Claro. Entonces, ese es el problema. Tengo que hacer una breve pausa, brevísima. Enseguida estamos de vuelta. ¿Cuál es la necesidad de suscribir acuerdos para las reformas? Pues yo creo que los acuerdos... Está bien, los tres poderes tienen que estar presentes, ¿verdad? Pero creo que eso de todo tiene que ser con la sociedad civil. Porque los políticos a los únicos que les tienen miedo, como decía recién Marco, les tienen miedo a perder los votos. Y los votos se pierden cuando hay una opinión pública que mayoritariamente cree que se está haciendo mal. De hecho, se han echado para atrás cuando hubo una reacción de la opinión pública, ¿verdad? Y me parece que la sociedad todavía no entiende la importancia de estas reformas. O sea, le suena a chino. No sabe cómo le va a afectar de manera personal. Dice, no, ¿qué me importa a mí la ley de la función pública si yo no soy funcionario del Estado? Yo soy un cuentapropista. ¿Qué me importa? Sí, es así, Luis, ¿verdad? Eso un poco es lo que tratamos de dedicar siempre que vamos a reuniones con distintos gremios. Porque ese es un trabajo que estamos haciendo también, de tratar de salir un poco más, como dijo Óscar, hablar con los distintos actores, representantes de la sociedad civil, y explicar que estas no son cuestiones exclusivas del sector público. Cuando hablamos de compras públicas, hablamos de servicio civil, hablamos de presupuesto general de la nación, no es una discusión que atañe solamente a los tres poderes del Estado, a las entidades que forman parte del presupuesto, sino finalmente a la ciudadanía, ¿verdad? Claro, principalmente la ciudadanía. Principalmente. El presupuesto se financia con los ingresos que aportamos todos en concepto de impuestos, y finalmente en el presupuesto se establecen los bienes o servicios que va a recibir la ciudadanía, si estos bienes van a ser de calidad o no, y esto se hace a través de procesos de contrataciones, etc. Entonces, todas estas cuestiones yo creo que nos atañen a todos. Por eso decía que es sumamente importante que la sociedad civil se involucre en estos temas, podamos generar ese debate, esos consensos, y finalmente esforzar a que estas situaciones por lo menos sean discutidas, ¿verdad? Discutidas y debatidas, y finalmente podamos consensuar un proyecto de ley que sea beneficioso para todos, ¿verdad? Claro, fíjense, ahora mismo se está discutiendo el tema de las compras públicas. La gente está ajena a ese debate. Y están discutiendo, ahora están viendo cómo, yo creo que lo que quieren gobernación y municipios es tener discrecionalidad para poder comprar. No para comprar mejor, sino para poder comprar de acuerdo con sus amigos, sus contactos, lo de siempre. O sea, el Estado como votín político. Y para desarmar, eso necesitamos que esto sea absolutamente transparente. Así mismo, yo creo que la ley actual de compras públicas en su momento cumplió una función de ordenar todo el proceso, de establecer un marco jurídico, pero obviamente requiere de una modernización, de hacer el proceso mucho más dinámico, mucho más transparente, como bien dijiste, Luis. Y esa es la apuesta que nosotros hacemos con esta propuesta de ley. Y de ninguna manera nosotros vamos a aceptar modificaciones a esta ley que impliquen retroceso a la ley actual, ¿verdad? Entonces, mejor quedémonos con la que está, ¿verdad? Entonces, todas estas discusiones nosotros estamos llevando adelante dentro del Congreso tratando de explicar que de ninguna manera esta ley atenta contra autonomías u otro tipo de cuestiones que tienen algunas entidades, sino todo lo contrario. Ahora lo que queremos es finalmente que cada una de las entidades cumplan con sus funciones misionales, que entreguen mejores bienes y servicios a la ciudadanía y finalmente lo hagan al mejor precio y con bienes de mejor calidad, ¿verdad? Entonces, esto es lo que busca la ley y establece herramientas nuevas que pueden ayudar a eso, ¿verdad? Por ejemplo, las compras consolidadas, ¿verdad? Es una herramienta que si bien hoy está en el marco legal vigente, no establece un mecanismo a través del cual se pueda llevar adelante, ¿verdad? Entonces, esta ley va a permitir, por ejemplo, que la compra de algunos bienes, como los medicamentos. Hoy tenemos tres entidades que compran medicamentos, IPS, el Ministerio de Salud, el Hospital de Clínica, y si uno analiza algunos productos, compran a distintos precios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no comprar a un único precio y generar esos ahorros que permitan reasignar esos recursos públicos? Así tenemos miles de ejemplos, ¿verdad? Hay que aprovechar esa escala que tiene el Estado en estos procedimientos y otras herramientas, sin descuidar obviamente a las pequeñas y medianas empresas. La ley también establece incentivos para estos sectores, también a las gobernaciones y los municipios que puedan ayudar a las economías locales a generar dinamismo. Entonces, esta ley establece esas herramientas y nosotros creemos que finalmente van a ser mucho más beneficiosas para todas las entidades, incluidas también los gobiernos subnacionales. Así que esperemos que se entienda ese mensaje y que finalmente esta ley pueda ser aprobada lo antes posible. Además, el tema de las gobernaciones principalmente tienen con participación tributaria recursos institucionales. ¿Qué quiere decir eso? Ellos no es que recaudan ingresos tributarios, como los municipios, que sí tienen leyes especiales, ¿verdad? O sea, haciendo otra vez, le transfieren a los fondos y ellos otra vez utilizan. Ahí no es que pierden autonomía o algo así, porque los recursos son coparticipación. O sea, la Administración Central le transfiere a estos gobiernos subnacionales. A diferencia de las municipalidades, ¿verdad? Si bien las municipalidades, la mayoría a nivel del interior, reciben lo que es FONACI, de royalties, participación de IVA, ¿verdad? Para que ellos puedan administrar, ¿verdad? Pero creo que es muy importante, como dice el Ministro, que no retrocedamos en esto, que realmente haya una conciencia y que se pueda aprobar tal y cual como se discutió, ¿verdad? Porque nosotros lo que nos dimos cuenta, a mí me tocó justamente discutir eso en las comisiones, se conformaron tres comisiones en el Senado y lastimosamente muchos senadores ni siquiera la habían leído, ¿verdad? O sea, una ley tan importante, donde va a ser trascendente en la calidad del gasto, ¿verdad? Porque se cambia y se mejora, se moderniza todo el sistema de compras públicas y creo que se le debería dar mucha más importancia. Iván, ¿cuál es el escenario posible regional para el año próximo? Bueno, nosotros estamos hablando de cómo vamos a manejarnos, cuánto vamos a crecer, pero este es un país fronterizo. O sea, nuestra capital está al lado, pegado a la frontera y tenemos Brasil y Argentina, que Brasil entra en elección el año próximo, un déficit fiscal que se les está otra vez disparando porque Bolsonaro necesita ese gasto porque está desesperado, está último en las encuestas. Argentina, que es una caja de pandora, nunca se sabe qué va a pasar. ¿Cuál es nuestro escenario regional? Porque nosotros al final somos también consecuencias de lo que pasa en la región. Es así, Luis, es cierto lo que decís, pero yo creo que esto se ha... A ver, Paraguay se ha desacoplado en los últimos años. Anteriormente siempre teníamos el dicho Brasil o Argentina estornuda, Paraguay se engripa, un dicho ya bastante viejo. Pero Paraguay ha sabido también desacoplarse de la región, Luis, ¿verdad? Porque imagínate, lo de Argentina no es nuevo, Argentina viene así en los últimos 15, 20 años. Entonces, Paraguay ha sabido desacoplarse de ese tipo de problemas. No digo totalmente, hay problemas que todavía nos atañen como el tema de la devaluación cambiaria, por ejemplo. ¿Encontrabando qué es la consecuencia? Sí, la diferencia de precios, la frontera es abismal, ¿verdad? Pero ha sabido desacoplarse. Y con respecto a Brasil, Luis, es un poco más predecible que Argentina, ¿verdad? Yo creo que ayer, sí, ayer fue, pasó un hecho yo creo que bastante relevante, muy relacionado al Brasil, por eso lo traigo a acotación, es la ampliación de estos regímenes especiales. Yo creo que pasó un poco desapercibido eso, pero todos estos regímenes especiales, maquila, por ejemplo, hoy que está empleando casi a 20 mil personas, se amplía ya hasta el 2030. Entonces, eso da un margen de previsibilidad a todas estas empresas maquiladoras que estaban un poco ansiosas porque sabían que este régimen vencía en el 2023. Entonces, esto da más previsibilidad. Y obviamente ahí está la cadena de producción con Brasil, las autopartes que exportamos. Entonces, Brasil realmente no nos preocupa tanto, de Argentina nos desacoplamos, no totalmente, pero sí bastante comparado con años anteriores. No obstante, Luis, mirando los números y las proyecciones que hacen organismos internacionales, dan cuenta que también estos países van a tener un proceso ya de recuperación económica. Este año, de hecho, van a estar cerrando números positivos y lo mismo también se espera para el año que viene. Así que todos los países de la región van a estar con números positivos. Entonces, eso también es auspicioso, ¿verdad? ¿Le jode mucho a usted la interna política? O sea, ¿llaman a presionar, a romper la pelota? Bueno, Oscar, la vez pasada que lo tiene en la lengua, ahora contaba cuando hay casos, digamos, específicos que afectan al integrante una u otra banda, ¿verdad? Digo, bando, quise decir. Mira, en general, Luis, obviamente siempre se reciben llamados y ese tipo de cuestiones. Pero obviamente nosotros tenemos una institucionalidad ya bien establecida. Tenemos el apoyo del presidente de la República. que al día de hoy justamente participaba en la rendición de cuentas de manera presencial. Y ese es un hecho no menor hace tiempo. Un presidente de la República no va al Ministerio de Hacienda y creo que eso es el reflejo de ese respaldo y apoyo que tenemos de él para tomar decisiones que no son fáciles, ¿verdad? El Ministerio de Hacienda es un ministerio sumamente relevante y más aún en situaciones como las que estamos atravesando hoy. Así que nosotros tenemos muy claro la situación, ¿verdad? Se reciben llamados y pedidos, pero obviamente de nuestra parte la respuesta va a ser siempre en línea con el canal institucional y con el cumplimiento de los marcos legales que rigen a las distintas áreas del Ministerio. En línea, Luis, con lo que decía el Ministro, yo creo que el reflejo de lo que él explicaba es cómo salió el presupuesto 2022. Yo creo que este presupuesto 2022 hay que comparar con presupuestos similares, comparables de años anteriores, que son los presupuestos de las internas partidarias. Si nos vamos cinco años atrás, recordemos, este presupuesto del 2017 tuvo que ser vetado porque, bueno, del Congreso salió, imagínate, se había cortado la parte del presupuesto para el pago del servicio a la deuda, por ejemplo. Era un hecho no menor. Si nos vamos cinco años atrás, nuevamente, era el presupuesto este que incorporó el aumento generalizado de salarios públicos de alrededor del 35%, lo que nos llevó a ese punto de inflexión de venir el superávit y a déficit. Entonces, si nosotros miramos esos dos presupuestos comparables, que son los de la interna, este salió bastante bien, ¿verdad? Entonces, en línea, lo que decía el Ministro, esto refleja un poco también, digamos, ya la madurez del Ministerio de Hacienda, el apoyo del Presidente de la República. Entonces, un presupuesto bastante bueno. Y cosa que no se va a siludir porque tuvimos estos dos inconvenientes, estas modificaciones que hubo en la bicameral y en el Senado, que obviamente nos puso alerta los recursos del FEI y también los Juegos de Sur, que, bueno, conversando con los sectores afectados y también con el Congreso, logramos finalmente que se revierta. Eso fue, creo que, un logro muy importante. No solo del Ministerio de Hacienda, sino que toda la ciudadanía ahí. Creo que hubo una injerencia importante de la ciudadanía y de los sectores que, de alguna manera, levantaron su voz de la necesidad de no avanzar en ese tipo de tocar políticas de Estado de plazo en cuestiones de un presupuesto anual. Entonces, creo que eso fue muy importante y por eso me sumo a lo que decía Iván, que finalmente ese presupuesto salió bastante mejor de lo que podría haber sido con esas modificaciones que se metieron en la necesidad del Congreso. Yo te voy a responder sin ser tan político acá, mis colegas y el ministro, ¿verdad? Sí. Yo creo que el ministro habla de la institucionalidad y eso solamente se logra a través de formar y respetar a gente de la casa. Creo que el gobierno, en este caso el presidente de la República, optó, se jugó por gente de la casa y creo que eso es algo que hace muchos años no teníamos, ¿verdad? La mayoría de los que estamos acá somos de años de hacienda y creo que eso es muy importante, ¿verdad? Ninguno de los que estamos acá fuimos nombrados por cuestiones políticas. Entonces, tenemos como un poco más de espacio para poder que los pedidos sean respetados cuando nosotros le decimos que no, que no es posible. Entonces, nosotros no dependemos políticamente de nadie sino que de lo que la ley establece y de los lineamientos que establece el presidente de la República en el marco de todo lo que tiene que ver con nuestro marco legal, ¿verdad? O la redundancia. Sí, yo siempre defiendo la burocracia profesional. Creo que fue demasiado importante y de hecho nuestros mejores logros en términos económicos son consecuencias de eso, ¿verdad? La estabilidad monetaria, el cierto control fiscal se perdió un poco ahora con el tema de la pandemia, pero en general para la región, digamos, nos hemos manejado muy bien y tiene que ver con el profesionalismo de hacienda y Banco Central principalmente. Ojalá esto se contagie a los otros ministerios. Todavía tenemos mucho que hacer ahí. Ahora, justamente sobre eso, hablando de institucionalidad, pregunto, ¿no tendríamos que tener un ministerio de economía? ¿No tendríamos ya que tener un ministerio que tenga mayor injerencia cuando definimos una política pública en términos económicos, eso tiene una pata en educación? O sea, si vamos, por ejemplo, a plantearnos desarrollar industria que consuma la energía eléctrica, estamos en la negociación ahora del tema Itaipú, y eso significa, por ejemplo, producir hidrógeno verde, y eso significa que tengo que tener el capital humano para eso, ¿verdad? Entonces, digamos, habría que tener injerencia en las políticas educativas también. O sea, hay como que... Hoy como que en el mundo se ve que para poder orientar la economía no es solamente la recaudación, no es solamente el presupuesto, son otras áreas. ¿No deberíamos pensar en un ministerio de economía? Es un tema que lo venimos evaluando ya hace un tiempo, Luis. En la práctica, el Ministerio de Hacienda cumple esa función, ¿verdad? Estas tres subsecretarías justamente se encargan de tres temas sumamente importantes, la parte de recaudación, la parte del gasto, y también la parte de políticas económicas. El Ministerio de Hacienda lidera el equipo económico, donde hay otros ministerios sectoriales, como el Ministerio de Obras, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Industria, etc. O sea, en la práctica tenemos esa función, no obstante, yo entiendo que hay una necesidad de tener un marco legal mucho más fuerte que permita seguramente tener una mayor injerencia en algún tipo de políticas sectoriales. Ese es un tema que se estuvo trabajando en su momento, Luis, pero dada esta agenda de reforma hicimos una repriorización de los temas y nosotros seleccionamos avanzar en otras cuestiones, como el tema de formalización del empleo, en los temas relacionados a la caja fiscal y el tema de la reforma del Ministerio de Hacienda quedó, digamos, en un segundo plano porque entendemos que si bien es una necesidad hoy en la práctica estamos ejerciendo esa función y es más perentorio avanzar en esos otros temas, ¿verdad? Pero es un tema que se discute, ¿verdad? Se discute... Hay distintos modelos, Luis. No, no hay tampoco un modelo único. Hay países que tienen separado el Ministerio de Economía y el de Hacienda, otros tienen su Ministerio de Economía con otros ministerios sectoriales, como el trabajo, industria, etc. Entonces, es ver qué modelo es el que mejor se adapta a nuestra realidad y en ese proceso que hablaba Oscar de reforma del Estado, obviamente el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Economía va a ser uno de los temas centrales de discusión, ¿verdad? Hoy tropezamos muchas veces con el Congreso entendiendo que el Ministerio de Hacienda cuando quiere es tener una participación más directa, por ejemplo, en el proceso de compras, ¿verdad? Hoy lo que nosotros planteamos... Hablando de un superministerio. Exacto, ¿verdad? Cuando planteamos la reforma de las compras públicas, justamente buscamos no solamente enfocarnos en el proceso de compras en sí, sino también en todo lo que está relacionado a eso en la planificación, ¿verdad? ¿Qué se va a comprar? ¿Cómo se va a comprar? Y ahí el Ministerio de Hacienda es el que tiene que participar en esa decisión. Y finalmente también en evaluar si realmente esos bienes o servicios que se compraron cumplieron con el objetivo, ¿verdad? Entonces, naturalmente hoy el Ministerio tiene esas atribuciones. Lo que nosotros planteamos en esta ley es que forme parte de un sistema, ¿verdad? Y ahí nos acusan en el Congreso que queremos ser un superministerio, ¿verdad? Pero ahí nosotros le explicamos que hoy está dentro de nuestra carta orgánica, ¿verdad? Está dentro de la carta orgánica del Ministerio y no podemos nosotros desatender o desentendernos de esa situación, ¿verdad? Entonces, es un tema que seguramente en su momento se va a discutir y darle un mayor... o una mayor fortaleza al marco legal que tiene hoy el Ministerio de Hacienda para que no exista ninguna duda de que es el Ministerio que tiene que participar en estas decisiones que al final del día tienen implicancias económicas también, ¿verdad? Tengo que hacer una última pausa brevísima y ya volvemos. Me quedan dos minutos, así que el Ministro te voy a hacer la palabra. ¿Qué podemos esperar el año que viene? Brevísimo. Bueno, Luis, estamos cerrando un año realmente con buenos números, con bastante optimismo que nos dan, digamos, a pensar que el año que viene también va a ser un año sumamente positivo. No obstante, hay que entender que hay riesgos que aún están latentes, pero el riesgo de la pandemia no terminó, basta con ver lo que está ocurriendo en otros países, así que tenemos que avanzar en este proceso de vacunación, seguir cuidándonos de manera que en el caso que surja algún rebrote del virus en nuestro país, estemos mejor preparados y esto no genera un impacto negativo en la economía. Los temas relacionados al clima también son temas que siempre están dando vueltas y que cada vez son más recurrentes. Entonces, hay riesgos que están latentes y con más razón tenemos que avanzar en esta agenda de reformas, Luis, de manera a que el fisco y esa solidez macroeconómica que caracteriza a nuestro país vuelva a estar preparado para futuros shocks, ¿verdad? Mucho se dice de que nos sirve tener una economía sana o una solidez en nuestros valores macroeconómicos y financieros. Eso no se derrama hacia la microeconomía, pero tenemos el ejemplo de la pandemia. Si Paraguay no tenía la capacidad de poder endeudarse para atender la emergencia o el Banco Central no tenía la posibilidad de bajar las tasas de interés de la política monetaria para generar fluidez en el mercado, otros países no pudieron hacerlo y tenemos los resultados que tuvieron en materia económica. Entonces, tenemos que recomponer esas cuentas fiscales y macroeconómicas lo antes posible para estar preparados ante estos shocks. Entonces, estas reformas que estamos proponiendo son clave, ¿verdad? Entonces, somos optimistas con relación al año 2022, pero no obstante, no tenemos que desatender estas situaciones que estaba mencionando la situación sanitaria. Tenemos que ser prudentes en materia fiscal y obviamente avanzar en las reformas. Ojalá hayamos aprendido las lecciones. Yo decía, tenemos dos instituciones que se fortalecieron con el tiempo, que son el Banco Central y Hacienda, pero partimos de crisis. O sea, el Banco Central se convirtió en lo que es después de las crisis financieras donde colapsó más la mitad del sistema financiero fue para quienes tengan años recordarán lo que fue terrible, aquello, lo doloroso que fue y lo que nos costó con el tiempo. Pagamos con inflación, pagamos lo que fue aquella hecatombe. Y después tuvimos lo que pasó en la administración de González Macchi y entramos casi en sensación de pago, se pagaban con atraso los salarios y después de eso tuvimos el ordenamiento del Ministerio de Hacienda. Yo espero que no lleguemos al colapso, por ejemplo, de la caja fiscal que esto no nos reviente en la cara para ir recién a hacer la reforma. Ojalá, hay que hacerlo antes de que la cosa sea ya insostenible. Les agradezco muchísimo, realmente, para mí un honor tener todo el equipo nada menos que de Hacienda acá, lo difícil que es a esta hora de la noche, así que muchísimas gracias. No, muchas gracias Luis por la invitación y aprovechar esta ocasión para desearle unas felices fiestas a todos los televidentes, un próspero 2022 y como decía, esperando que nos encuentre más unidos para avanzar en todos estos grandes desafíos que tenemos como país. Muchísimas gracias. Gracias. Nos encontramos mañana. Feliz reto de jornada.